Los rusos no dejarán que esto quede sin respuesta. Será una sangría. Eso es. De cara a la galería son las víctimas. Nadie dirá nada cuando los rusos maten a todo el que pillen por delante. Makarov iba por delante. Ahora ha dejado miles de cadáveres a los pies de un estadounidense. Solo nosotros sabemos que fue Makarov. Nuestra credibilidad se fue con Allen. Necesitamos pruebas. Sigue el proyectil. Alejandro Rojas. No lo conozco, señor. Es Alex el Rojo. Abasteció el asalto. Una bala para desatar la furia de toda una nación. Eso significa... ...que es nuestro billete a Makarov. Ghost, la matrícula coincide. Bien. ¿Sabemos algo del lugar, teniente de Rojas? No, ya se han parado dos veces y no hay rastro de... ...han vuelto a pararse. Un momento. Identificación positiva. No sé quiénes son esos tipos, pero no se alegran de verlo. Ghost, tenemos un problema. ¡Agáchese, agáchese! ¡Está uniendo! ¡Rojas! ¡Venga, vamos! Ghost, han matado al chofer. ¡Vamos a pie! ¡Nos vemos en el hotel Río! ¡Córtele el paso si puede! Vale, allá voy. Ha entrado en el calijón. Solo hay que neutralizarlo. Lo necesitamos vivo. Roach, dispare. Apunte a la pierna. ¡Ha caído! Roach, esto no va a ser rápido. Vaya a registrar las favelas con Midy Royce y busque a Rojas. Ese tipo va hacia allí. ¡Vamos! Recuerde que en las favelas hay civiles. Dispare cuando lo tenga claro y vigile los alrededores. Mid, saque de aquí a estos civiles. Recibido. Este lugar ahora es seguro. ¡Va lo más distante que pude! Bravo 6, hemos entrenado en combate con milicianos enemigos en la aldea inferior. Roach, estoy con usted. Cuidado con nuestros hombres. Roach, infórmeme. Hay mucha milicia, pero no hay rastro de Rojas. ¡Cambio! Recibido. Sigan buscando. Avísame si lo ven. ¡Mita ha caído, repito! ¡Mita ha caído! ¡Mita ha caído! Roach, tenemos la posición de Rojas. Va hacia el oeste por los niveles superiores de las favelas. Le impediremos volver sobre sus pasos. Sigan y córtenle el paso por arriba. No hay tiempo para apoyarlo. Va a tener que hacerlo solo. Buena suerte. Cambio y corto. ¡Mita ha caído, journal! ¡Mita «Bien» ¡inkuliga y corte! ¡Mita ha caído! ¡Mita ha caído! Roach, es su territorio y lo conocen bien. Preste atención a las posibles emboscadas y vigile las esquinas. ¡Roach! ¡Atento a los tejados! ¡Hemos unido problemetras y RPG elevados! ¡Roach! ¡La milicia nos está dando guerra, pero sigo detrás de Rojas! ¡Se ha metido en un edificio! ¡Roach! ¿Lo ve? Sí, está en reparto a un tejado con un petate negro. ¡Eso debería frenarlo, Roach! ¡Estamos impidiendo que vuelvan sobre sus pasos! ¡Vayan a interceptarlo! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡La Rojas sigue yendo hacia su zona de las favelas! ¡Roach! ¡No deje que los milicianos lo retengan! ¡Lancen a las llamanadas pegadoras! ¡Lo he vuelto a ofrecer de vista! ¡Roach! ¡Dígame algo! ¡Estoy Tartel! ¡Intenta volver sobre sus pasos por los callejones de abajo! ¡Recibido! ¡No lo pierda! ¡Ve a Rojas! ¡Está atravesando el mercado! ¡Roach! ¡He visto a Rojas y ha salido corriendo! ¡Va hacia usted! ¡Y no dispare! ¡Lo necesitamos sano y salvo! ¡Roach! ¡Vamos a cortarle el paso en la cima! ¡Siga llevándolo hacia allí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Increíste! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡E Administration! ¡Radios Novie no llevan! ¡ bangor! ¡Dale! ¡Afillacr und lad volunteers... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos el paquete, repito, tenemos el paquete. ¡Joder! ¡Cielo despejado! ¡Mande el helicóptero ya! ¡Mierda, están gilipollas! ¡Estamos solos!